El día de hoy quiero compartirles una reflexión. Nosotros nos dirigimos a Hashem, a veces para agradecerle, para alabarlo, y hay veces para pedirle. ¿Qué es más importante? Las dos son importantes, pero el agradecimiento a Hashem es más elevado que la petición, porque el agradecimiento es decirle a Dios, reconozco que todo viene de ti, y además, el agradecer abre las puertas del cielo, para que nuestras peticiones y nuestras tefilot lleguen delante de Él. Por eso el rezo no comienza con peticiones. ¿Cómo empezamos? Toda la tefilah, odú, primero modeaní, luego odú, que es agradecer, luego kadeshli, que recordamos la mitzvá del tefilín, luego baruch sheamar, luego todas las aleluyot son puras alabanzas a Hashem. ¿Saben cuándo le empezamos a pedir a Hashem? Hasta la amida. Ahí le empiezas a pedir refaenu, barejenu, selahlan, y después de la amida también hay varias peticiones. El ana es pedir perdón, el ubaletzion es pedir el mashiaj, pedir que podamos cumplir nuestro propósito en el mundo. Lo principal es agradecerle a Hashem, y hay que hacerlo constantemente. Y ahora sí les comparto esta frase bonita que dice así, gracias Hashem, y esto todos tenemos que concentrarnos al escuchar esta frase, y la podemos decir también durante el día. Gracias Hashem por mis ojos sanos, por mi voz que canta, por mis manos que trabajan, por sonreír, por tener una familia, por tener tantos amigos, por soñar, por vivir, pero por sobre todo, gracias Hashem por tener tan poco que pedir y tanto que agradecer. Lo principal es que, sí es verdad, tengo cosas, pido cosas, pero Baruj Hashem, las peticiones son muy pequeñas, junto al lado de los agradecimientos, que siempre le agradezcamos a Hashem. Y ahora vamos a pedirle, después de la tefilá, por los hayalí, por los hatufín, pero principalmente hay que agradecerle a Hashem, por el pueblo que somos, por la tierra que tenemos, y cuando Hashem ve que nos sentimos agradecidos con Él, Él nos da más bendiciones. Que tengan todos un excelente día y todo lo bueno.